sin muchas luces, pero se fue con 19 años, muy joven, retorna con 33, lleno de experiencia. Ojalá le sirva, colo colo, la presencia de Jaime Álvarez. Jornada de domingo. Acá cerramos la segunda ficha del Scouts Amán Calzura 2013-2014. Hablaban de Valdés, Celestino, Bari, Florentina, Leche, Atalanta, Sporting de Lisboa en Portugal y el Parma. 33 años, Jaime Valdés, 1 metro 75. Señoras y señores, va a comenzar el fútbol acá en el estadio Lucio Fonillo Fernández. Don Jorge Osorio poniendo a punto su cronómetro. El problema es, Javier, que hay gente, el conjunto de Everton, que está arriba del lugar donde no se puede, pues está saltando arriba de... Evertoniano sí colo colino, porque en La Habana colo colo también... También. Ahí está, ¿ves? Ya se indicó por parlantes que hasta que no se bajen, daremos información que tendremos fuerte. El perjuicio que hacen a su equipo. estos chiquitos deseamos Mario que debuta Oscar Carnielo 25 años 177 nacido en Villa Santa Fe en Argentina jugó un atlético Rafaela durante 6 años en Colón y ha marcado 15 goles en su carrera 5 goles en su carrera ahora está todo en orden va a comenzar el fútbol acá en el estadio Lucio Fariño Fernández en Quillota ya pone a punto su cronómetro Jorge Osorio, juez central consultó con sus colaboradores viene el pitazo arruenta el encuentro acá en el estadio Lucio Fariño Fernández en Quillota campeonato Scourgeman 2013-2014 verano para Chile y el mundo bueno, mantiene ese fue cerrado esta fecha ambas escuadras con uniforme tradicional Colo Colo la visita que ataca de izquierda a derecha de su pantalla Pajarito Valtés quiere tener la pelota el pueblo roletero Ángel Rojas aparecía para aquel sector ese chino a Lucema Ángel Rojas buscando el camino de salida aparecía Freitas recuperación de Colo Colo ahí está Pequio aleja para Valtés viene Jaime Pajarito falta era tiro libre para el pueblo de Colo Colo muy rápido ahí está Gonzalo Fierro la chapa fue en salida siempre Valtés ahí está Pajarito viene Jaime en centro a Luis y una pifia se le pasa Fierro se fue esa pelota lanzamiento de costado para el equipo roletero primeros intentos de este compromiso salida de Everton avanzando rápido Matías Donoso el ex de Pedro Caturro lanzamiento de esquina para el dueño de casa en los intentos de este compromiso cerramos con la primera vez en esta jornada de Dio Domingo y mañana comenzamos la tercera fecha de Scouts pelota que abandonó el campo de fuego la saque desde el fondo para Colo Colo si dicen que salió el gran damnificado Mario luego de la derrota frente a Palestino fue Alex Von Schroeder que no fue ni siquiera convocado por la nómina para este partido por el técnico se me parece que jugó un bajo partido Juan Schroeder y por eso ya que se que otorga la titularidad recientemente contratado Carniel pero siempre la luna ha pensado en esta dupla de centrales como titulares en Everton me refiero a Velázquez y Carniel Viene Maltés recuperación de Everton Vinches para recuperar marcador 0 a 0 Gusto Villar cerramos las emisiones en vivo este fin de semana el partido de la primera venta de Barneche y Santiago Mórringer de San Carlos de Apoquindo acá en Quillota cerramos la ficha la segunda y mañana inmediatamente comenzamos la tercera Wander recibirá a Palestino en este mismo recinto deportivo y por el lado de Colo Colo la semana pasada frente a Audax Italiano estuvo Mena y en esa posición vuelve Vinches que estuvo estaba suspendido el otro cambio en relación a lo que hizo Colo Colo frente a Audax en la no presencia de Hernández con la incorporación de Valdés le duplica ahí la función creativa Colo Colo del equipo de Everton lo que obliga a reforzar el lugar donde está Freitas a Vecchio se le suma Jaime Valdés aparece Freitas hace un rombo en el sector medio como único volante de contención no alcanza para evitar que este par de jugadores genere juego y es por eso que es apoyado constantemente por Rojas y por Peña y Lillo buscamos de salida de Colo Colo un espo para aquí el sector aparece Jaime Valdés a nivel personal le pinchan la pelota recuperación de Everton avanza Romero Emiliano para aquí el sector para buscar con el consello del campo del campo de juego Valdés complementación con Estíbal Juan Delgado para aquí el sector para lanzamiento de costado para el cuadro ruletero lucha de medio campo el que levantaba era Leandro Díaz a Lucema Marcos Velázquez para despejar Matías Donoso Esteban Pavés metía a la punta de su zapato Barroso que no está para complicaciones Julio Aburo Freitas hay fútbol para el cuadro de Everton Esteban Pavés vuelve a Colo Colo por un millón cien mil dólares un millón efectivo de formalistas Paredes Paredes perdón Esteban Paredes y los otros cien mil dólares se van a pagar con un partido amistoso que hará Colo Colo en México Se reactiva durante esta semana también el tema de Claudio Maldonado Esta es la falta se soluciona y fracción de cierro empuja al jugador Romero ojo con generar locaciones del balón detenido al equipo de Everton ya lo dijimos en el comienzo tiene a Donoso que es un equipo que marca diferencia a través del juego aéreo La idea fue buena la definición mala de Leandro Díaz porque luego del pivote sobre el segundo poste queda libre de marca casi en el punto penal y no logra darle ni dirección ni potencia al delantero de Everton de Viña la primera llegada la primera llegada del partido Julio Barroso fuerte entrada en la segunda lo dice parece y amarilla cosa y acá aparece 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 y allá la primera llegada la tarjeta amarilla va muy fuerte de estiempo sin ninguna preocupación por el balón Gino Lucema y por eso que es amonestado por Jorge Osorio que es un árbitro que regularmente no muestra tarjetas tan tempranamente Faldés para el Chapa fue en salida José Pedro Polo Colo que intentaba recuperación de Ángel Rojas Romero para buscar camino de salida Peña y Lillo para avanzar llegaba Firro Gonzalo será lanzamiento de costado para el dueño de casa la imagen para Héctor Tapia ¿Qué Chapa bien? ¿Qué Chapa bien? Vale, vale Felipe más cerca ¿Vale? Mirá y anda Mico Moisés Vásquez el fútbol será para Colo Colo estamos en ocho minutos de este primer tiempo Orlando Gutiérrez Francisco Bahamondes Jorge Romo tres jugadores de Everton con lesiones musculares Romero para Everton Esteban Pau es el que marcado y aparece en pantalla quiere tener la pelotita del cobre del metero cierran los espacios Colo Colo Maldés salida con Juan Delgado espera Felipe Flores espera Felipe Flores también aparece Vecchio llegado a Freitas Vecchio Maldés Franco Ragusa se recupera de operación a su rodilla se equivocó se equivocó con la salida de Everton con Juan Delgado Plápido Felipe Flores Flores lo cual remata parcería Esteban Pau fue en salida Fasés Pedro el chapa Gonzalo Fierro Emiliano Vecchio para el chapa Jaime Valdés merodeando la zona de castigo el codero de Colo Colo quiere romper el cerco defensivo del codero ruletero atención viene el disparo aparecía Luis Pávez bien falta en contra de Juan Delgado nada indica el juego del encuentro aparecía Matías Doloso siempre Everton aparecía Barroso llegaba desde atrás Juan Delgado para intervenir en la jugada pedían falta a la señor y finalmente Fernando Saavedra se recupera de un esguince de su rodilla Roca Ángel de lo profundo atención viene el bich se está Matías con la salida con la ventura lo tuvo en que estuvo Matías Doloso falta de comunicación se enredaron no se entendieron entre Vilches y el partero Justo Villar lo tuvo Everton ahí está efectivamente más que una falta de comunicación es un error el que comete Vilches porque intenta despejar el balón con un taco mirá y se aprovecha de eso anticipando Donoso pero el balón como se le va abriendo en demasía hacia la derecha pierde ángulo y no logra direccionar el disparo hacia el arco de Villa Vecchio esperaba Flores recuperación de Everton apareció Nicolás Peñalillo Emiliano Romero dejando el camino de salida de la gente de Everton Ángel Rojas para tomar los hilos del partido complementación con Matías Doloso ahí está Matías otro para Ángel Rojas ataca Everton escuadero boletiro ahí está bien al centro está para complicaciones te da la impresión de que Colo-Colo tiene más posición de pelota pero Everton ha sido más peligroso en ataque claro porque se genera mayores espacios en la defensa de un Colo-Colo que acciona frente a un Everton que reacciona lanzamiento de Rincón viene el primer palo atención está Doloso se equivocó reclama que se la pidió que hubo allí dámela déjame ahí está metió gran profundo para el chaco fue en salida llegaba Ángel Rojas tranquilo tranquilo pide el banco de Everton Romero nada hubo me parece exageración del hombre de Everton a primera vista no me pareció pero ahí es Maril yo oí la falta de Pavés sobre Romero siento que va con mucha vehemencia el volante de corte ese hombre de Colo-Colo que tiene como gran responsabilidad la marca de Romero Romero intenta abrirse hacia los costados para sacar del centro para generar mayores espacios a Pavés Pavés no lea que ello mantiene su posición de volante de contención central ahí como que lo va a pinchar abajo más que en el golpe se queda con la fuerza algo desmedia con la que va Pavés y es por eso que lo amonesta yo decía que se mueve hacia los costados genera desde los costados Romero para intentar sacar del centro a Pavés cosa que no ha ocurrido Pavés no ha caído en ese juego y se ha centralizado en cuanto a su posición defensiva amarilla para Pavés la primera del conjunto de Colo-Colo pareció exagerada la reacción del jugador pero sí efectivamente lo está salido de Lujo a Pavés uno y uno están en amarillas van de lado para que el sector complicaba en aquella zona su marcador mandó fuera del campo lanzamiento de Rincón ahí está Vecchio rumbo al cuarto de hora de este primer tiempo marcador 0-0 opción para Colo-Colo cuatro hombres de Colo-Colo en la zona de castigo dos en la periferia espera Fierro espera Fierro falta penal 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 en campo de Barroso lo sanciona Osorio Jorge el juez tenía la panorámica clarita no duda el juez de este compromiso se ha hecho en la falta el caído Barroso tengo duda respecto del infractor es Carnielo el de la falta es Carnielo lo toma de la camiseta luego lo sube es ese tipo de infracciones que muchas veces se da en las áreas cuando se va a ejecutar en tiro de esquina pero no se sancionan no quiero decir nunca casi nunca la falta existe si en esta oportunidad Osorio le da la posibilidad del penal a Colo-Colo los penales son o no son este fue pero de 10 este tipo de faltas no se cobran en 9 oportunidades y la otra que faltaba Osorio la sancion lo toma un segundo y lo suelta debe entender que está de 10 esa posibilidad que le pueden cobrar una se va a cobrar está Firro frente a la pelota opción para Colo-Colo el cara a cara de Firro frente a Balsas el pupila pupila ya viene la orden ya corre Firro ya viene la orden ya va a petar que pegó de Colo-Colo de Colo-Colo de Colo-Colo no duda no titulión nervios de acero lanzamiento perfecto Gonzalo Firro para Balsas nada que hacer el portero Balsas cero para Everton uno para Colo-Colo un buen ejecutor de balones detenidos no solo de penales y en esta oportunidad no falla Gonzalo Firro en un penal que para muchos puede ser dudoso si uno se rige por el reglamento y de manera muy estricta fue penal y es eso lo que sancionó el árbitro Jorge Osorio si bien Colo-Colo había tenido mayor posesión de pelota las oportunidades más claras frente al arco las había tenido el equipo de Everton de Viña del Mar y llegó esto que debe ser un verdadero mazazo un balde de agua fría para el equipo local para el equipo de Everton de Viña del Mar ambiente en los bancos Don Romay y Hugar luego de la apertura del marcador Omar Labruna está como sorprendido con lo que pasó y Héctor Tapia llamó a Emiliano Vecchio y le dijo a distribuir el balón por los costados la instrucción del técnico de Colo-Colo aprovechamos de repasar formaciones Don Romay y Hugar quienes son titulares en el cuadro que está perdiendo Everton de Viña del Mar en el arco está Gustavo D'Alzazo en el fondo están Alucema Carmielo Velázquez y Vázquez al medio Freitas Rojas Peñailillo y Romero arriba Díaz y Matías Donoso titulares de la visita que está ganando Colo-Colo Don Romay Bajo los tres palos está Villar en el fondo están Fierro Vinches Barroso Pavés al medio Esteban Pavés acompañado Emiliano Vecchio Jaime Valdés arriba Luis Pedro está en salida Felipe Flores y Juan Delgado Villar salida con Barroso ya está ganando la visita ya estamos en 18 minutos de este primer tiempo el jugador de Everton Douglas está y será operado de la cadera durante la semana va a estar seis meses afuera con lo cual se le abre la posibilidad a Everton de incorporar un quinto jugador y ese sería Lucas Domínguez Fierro quería encarar quería buscar pero no pudo controlar será sacado desde el fondo para Everton veremos qué propondrá qué hará Everton para revertir este resultado el sector derecho de la ofensiva es por donde más peligro genera Colo Colo regularmente cosa curiosa hoy no ha explotado en demasía esta banda hablo de donde se ubica el Chapafuensalía Fierro cuando se carga por este sector Vecchio también esos tres jugadores son capaces de generarle riesgo a cualquier defensa hoy Colo Colo atacado más por el sector izquierdo con Pavés y Delgado aunque el partido recién está en 19 minutos vamos a ver si Colo Colo vuelca su juego ofensivo más por el sector donde ha sido ha tenido más éxito en las últimas jornadas ¿le gusta el partido hasta el momento Don Mario? de regular a bueno ataca Colo Colo Vecchio marcaba la freita la reciente Velázquez Marcos Romero Emiliano marca Valdés Esteban Pavés dejaron pasar por el centro de salida se muestra Vecchio Eiseis Emiliano ataca Colo Colo Vecchio y el centro que le espera que está Flores el cabezazo de Felipe para buscar su tanto para estar presente en la red Felipe Flores los jugadores le hacen caso a la solicitud del técnico Héctor Tapia de buscar por afuera Colo Colo todo lo que ha generado en el día de hoy lo ha generado a través de los extremos ingresando por ahí la cancha está más vacía no ha logrado contener el equipo de Everton y es por eso que se generó por ejemplo la última llegada que terminó con el cabezazo de Flores lo está comentando Mario Mauriciano trabajo periodístico de Romay Ugarte ahora hay traje de Jorge Osorio y el triunfo parcial favorece a Colo Colo anotación de penal tenemos a los fierros desde el 26 de octubre que nos gana Everton como local venció a Iquique 1 por 0 comenzamos el jueves en el bicentenario con el triunfo de Aula bachitaliano sobre Santiago Wander 2 a 0 el viernes Palestino le ganó por la mínima a la Universidad de Chile en Santa Laura Universidad Z Bachipato en duelo de colistas bien Everton a la selección favorosa se lo perdió se lo perdió se lo perdió se lo perdió le dio horrible le pegó muy mal saque de fondo para Colo Colo la Universidad de Chile callante palestino por la cuenta mínima Wachipato de Zayou en duelo de colistas venció 3 a 2 a Rengas Romero para perfumizar en Iquique Iquique 2 Juarezal 0 ya sábado Nicolás Chaguay Nazar en la cadera 0 Universidad de Concepción 2 en San Carlos de Apoquindo Castólica 1 Unión Española 0 en el regional de Antofagasta también jornada día sábado Antofagasta y O'Higgins se mataron 0 a 0 hoy en la madriguera en Calama Cobrelo a 3 Nublense 1 no pudo Banco y Rojas Esteban Pávez viene Flores la dejaron para Pávez está Florento adelantando ahí se aprecia ahí se aprecia claramente la posición ilícita de Delgado luego de esa doble pared aérea con Esteban Pávez las defensas no han funcionado bien porque Everton cada vez que se ha instalado en campo rival le ha generado riesgo al arco de Villar cosa similar ha ocurrido con Colo Colo en el área que comanda el portero Gustavo Dalsas en la primera vez está jugando Lota 2 Juricocero Buentelaf y Ramos San Felipe y San Marcos en el Valle de Aconcagua están empatando 5 goles Temuco 2 Concepción 1 Ortega Taula Ruiz todos en el entretiempo Flores en el piso al lugar una Valdés M1 no miro intenta Everton que era la igualdad se mete el territorio enemigo venía del centro Fierro que llegaba a la cobertura era Peña y Lidio quien llegaba por aquel sector se recupera Flores Magallani se copia empataron 1 a 1 en la Santiago Beres en jornada Sabatina en el Sánchez rumoroso en Coquimbo Coquimbo y San Luis se empataron 1 a 1 lanzamiento de esquina ahí viene el centro está atento ahí el portero no se queda dormida la defensa del cuadro Colocolina lanzamiento de costado sin problema Villar para quedarse con el esférico vamos a cambiar la media hora de esta primera etapa el chapo en salida tenemos a Peña y Lidio para marcar coloca con el salido del campo de juego Moisés Vázquez Freitas Peña y Lidio y se lo lanzamiento de costado para Coloro y Lidio tranquilo que está solo en la introducción para la marca de Vilches en contra de Matías Donoso Peña y Lidio Freitas Ángel Rojas Ángel Rojas para avanzar siempre hay huerto con la llegada de paredes Mario ocupará el puesto de Flores nos imaginamos ¿no? si puede que Flores vaya al lugar de delgado son seguramente dudas que irá dilucidando el técnico Héctor Tapia una vez que ya comienza a contar con paredes en los entrenamientos Flores ha demostrado los últimos partidos que con goles merece camiseta de titular en este Colo-Colo Rojas esperado Matías Donoso Emiliano Romero siempre Emiliano Romero Emiliano no la pasó saque desde el fondo para Colo-Colo aparte Mario es el típico jugador que se ha puesto de moda ese número del 9 y medio paredes es de los jugadores que mejor llega arranca un metro más atrás participa activamente de la zona creativa para llegar a definir siempre esa jugada que se fiesta en media cancha Fritas lanzamiento del costado para Everton para Colo-Colo por ahí Julio Barroso Emilio Valdés complementación con Luis Pabez intentaba Flores conectarse con Vecchio lanzamiento del costado para Colo-Colo en el fútbol internacional Cagliari 1 Duentus 4 Pinilla anotó el 1-0 para Cagliari Vidal titular hasta el minuto 82 e Isla no fue citado en la Duentus da cuenta de estas informaciones fue pulsado Pinilla convirtió y fue pulsado en segundo tiempo Duentus logró su victoria 11 de forma consecutiva y está cerca de igualar el récord del Inter con 17 victorias seguidas hay que hablar para que te la pides si estás solo pasada de Vázquez sabe por qué notable porque estaba tapadísimo el arquero paraguayo acá lo vamos a ver de Colo-Colo cuando le da cuando le entra al balón Freitas está tapado el balón se le aparece una vez que traspasa el lugar en que se ubicaba Vilches y va sobre su costado y contiene en doble instancia ese es el equivalente cuando los alquileros tapan esos disparos que eran gol también debe sumarle uno a la categoría que se merece en este caso el paraguayo Vida es la ingrata tarea de los porteros tienen estas jugadas notables pero mueren un error no forman gol y son los villanos o falta habrá tiro libre para Everton falta en cuenta de Donoso ha sido un partido parejo arrancó mejor Colo-Colo por las ocasiones de riesgo mayoritariamente se la generaba el equipo de Everton luego vino ese penal que existe que no se cobra siempre pero que existe que convierte de buena manera Gonzalo Fierro y nuevamente Everton se ha ido con todo en busca de la igualdad insisto Colo-Colo debe tener cuidado en generarle estas situaciones estos balones detenidos a Everton que es un equipo que se impone muy bien por ahí lanzamiento libre primer palo y en que estuvo en que estuvo Everton las pelotas que se pasea por la raya nadie logra conectar estuvo en que nadie entra en contacto con el balón trata Donoso fracasa intenta Freitas ni siquiera la pincha era darle un pequeño movimiento un pequeño desvío a ese centro de Romero que venía por el sector izquierdo la ofensiva Everton se salvó una vez más el arco de Colo-Colo ahora la tarjeta amarilla para el número de Colo-Colo no o para si para Flores ahí está hablando Osorio lleva la tarjeta amarilla le da la espalda lo llama amarillo tenemos 3 en total amonestados Don Rubai no si señor 2 en Colo-Colo para Esteban Pavés y para Felipe Flores y para Gino Alucema en Everton y no libre para Everton y ahora pasadito de esta primera etapa sigue ganando Colo-Colo por la cuenta mínima no todo es penal Gonzalo Fierro Ebeneno Pekio buscando compañía para la salida cambio de surto tiene que enche pelota para avanzar Gonzalo Fierro la pide el chapo con salida José Pedro se metrá Vekio la marca de Freitas siempre Emiliano el topo para el cuadro Colo-Colino ahora para Gonzalo Fierro buscando perforar territorio defensivo ese es buen salida la marca era de Moisés Vázquez aparece ahora Valdés Juan Delgado Luis Pabés otra para Jaime Pajarito más atrás para Julio Barroso tomando las banderas para el cuadro de Colo-Colo ahí se Julio la tiene Valdés la pide el chapo con salida sin marca está Gonzalo Fierro la pide con salida Emiliano Pekio siempre Colo-Colo quiere tener quiere provocar daño en territorio ruletero en el centro viene Juan Delgado falta de ir el hombre de Colo-Colo en contra de Dalsasso cuerpo médico de Everton corre rápidamente para atender al arquero capitán de Evertoniano yo veo el choque no leo una intención por parte de Delgado de querer derribar de querer infraccionar al arquero ahí está siempre con la vista pegada fija en el balón Delgado se encuentra con ese hombre que lo anticipa Gustavo Dalsasso a quien visita Colo-Colo por tercera vez en este tiempo a ver está el canal de Fierro el cabezazo de Flores y este centro no lo hemos visto participar tan activamente a Gustavo Dalsasso es más yo creo que ha trabajado en mayor cantidad de ocasiones más que creo estoy seguro de que ha trabajado en mayor cantidad de ocasiones el portero Villar de Colo-Colo con respecto a la presencia de este hombre aquí está la reiteración no sé qué impacto es esto fuerte no hubo intención por parte de de Delgado de infraccionar al portero Dalsasso Vilches y Barroso falta de Marcos Velázquez en contra de Felipe Flores Juan Delgado Esteban Pavés está siendo visto por el fútbol holandés pero él niega cualquier posibilidad en el momento actual en que está en Colo-Colo es el valor más exportable de Colo-Colo que pone el cambio acá mire el chapa juegón más rápido ese cambio tremendo proyecto del jugador Esteban Pavés que sea más rápido el cambio está el chapa todo el partido solo escucharon verdad es algo que dijimos en un comienzo yo no sé por qué si Colo-Colo tiene esta mini sociedad que le ha dado tantos dividendos la de Fierro con el chapa fue en salida se ha insistido por el sector izquierdo será mérito pero él que ha llevado el juego así en ese costado no lo veo así y la intracción es para Vilches que está todo el rato solo en el sector derecho Moisés Bastos que se fue del campo de julio con el lanzamiento de el costado para Colo-Colo desde el minuto 16 con la anotación de Gonzalo Fierro de Espenal está ganando Colo-Colo Fierro Vecchio Gonzalo Fierro sin rego Marcos Velázquez para despejar cuidado que está habilitado está habilitado está habilitado Juan Delgado Juan Delgado estaba habilitado Juan Delgado una habilitación involuntaria de nombre de Everton insistencia de Colo-Colo en el centro espera Flores está esperaba el Chapamo en salida insiste Colo-Colo viene Fierro está llegaba Colo-Colo buscaba el segundo salida de Romero Emiliano haciendo sus sobres en el bloque defensivo ahí está Vecchio ataca Colo-Colo ahí está Vecchio va a encarar viene Vecchio está está Vecchio en el centro Fierro Fierro y el rebote y el rebote en Carmielo Oscar falta Tiro Libre falta Tiro Libre falta Tiro Libre para Colo-Colo y todo esto lo generó Colo-Colo por el sector derecho de su ofensiva aquí vemos la falta pero previamente a través de este sector es donde Colo-Colo genera mayor cantidad de riesgo esta la ve como una habilitación voluntaria del defensor de Everton al portero del Saso como un apoyo del Saso es por eso que se puede sacar provecho de la posición ilícita anterior que tenía la jugada Felipe Flores esa fue la primera y luego el balón que cruza toda el área de Everton de Guillermar y otra vez por el sector derecho por ahí es donde Colo-Colo a pesar de que ha insistido poco ha tenido más ex tiro libre para Colo-Colo fue atendido Esteban Pabez de su glúteo izquierdo es un spray cuatro hombres en la barrera floruro de tiro cinco hombres de Everton uno más de Colo-Colo y en la barrera está Vicky le pegó saque desde el fondo para Everton ¿me parece justo el resultado en favor de Colo-Colo don Mario? sí porque logró convertir solo por eso no ha sido un vendaval Colo-Colo tampoco Everton lo ha pasado por arriba ha tenido oportunidades Everton no ha sido capaz de batir el arco de Villar en la que tuvo era más fácil para Colo-Colo un tiro penal Gonzalo Cierro fue capaz de batir el arco de Gustavo Alzasso a pesar de todo en el resumen en general creo que son dos equipos que están en rovaje todavía tanto él tampoco lo loco no, no, no no está adelantado no te aburras 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 dale dale no es lindo sí el nombre de arriba por eso lo habilita para mí es lícita la posición de arranque de este hombre se equivocó el asistente Ríos que tengo entendido Romay fue elegido el mejor árbitro asistente la temporada pasada exactamente es difícil esa pena no quiero justificar el error de Ríos pero es más difícil ser árbitro asistente que árbitro reivindicar ataque Colo Colo espera Vecchio goel 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 de Colo Colo de Colo Colo de Colo Colo ha aparecido un topo ha aparecido Vecchio Apareció Emiliano ¡Gol! El segundo Gana Colo Colo 39 minutos 0 Everton De Colo Colo Qué linda la imagen anterior Cómo se aprecia el atropello Porque eso es lo que realiza este hombre Emiliano Vecchio Que arranca desde posiciones retrasadas Libre de marca Anticipa Velázquez Se mete el balón Lo logra meter entre los dos centrales Felipe Flores Y en el anticipo a Velázquez Ingresa Vecchio para contra el Pato sintético acá Del Lucio Fariña de Quillota Batir al arquero Gustavo Dalsazo La diferencia entre Colo Colo y Everton Que se traduce en este 2 a 0 en el marcador Ha estado por la efectividad del equipo de Tapia Versus la inefectividad del equipo de Omar Labrón Presionado Juan Delgado Está ganando cómodamente Colo Colo 2 a 0 Cuando venía hacia el banco después del gol La bruna venía conversando y hablando O explicando Se decía No miran la pelota En referencia a los centrales Cuando vino la pelota hacia México Han tenido participación en los dos goles Carnielo Le hizo la falta a Julio Barroso Penal sancionado por Osorio Que luego ejecuta Gonzalo Fierro Y ahora la pelota la mete Fierro Entre Flores Entre los dos centrales Y se mete justo al medio Anticipando a Velázquez Vecchio para Entregarle este 2 a 0 A Colo Felipe Flores Aparece a Juan Delgado Gonzalo Fierro Y Emiliano Vecchio para Codo Colo Ese Romero Emiliano en el cuadro prometero Va a dejarlo para Matías Donoso Ataca Everton A ver si esto es esta cifra Buscando el descuento Aparece a Luis Pobés Para despejar Freitas Para la insistencia Ángel Roja Vienges para devolver A esta Peña y Lillo Siempre Everton Quiere estrechar cifras Disparo errado De Moisés Vázquez ¿Quiénes tienen el banco Everton? Tiene Déjame cuento Los que tiene ahí en el banco El conjunto Evertoniano Aparte del arquero González Tiene a Vázquez Cerato Leguizamón Pizarro Juvenil Nació en el año 95 Ponce Y Madrid Buena entrada Viene Delgado Viene Delgado Viene Delgado Tinto Presto Estuvo el portero Gochado de Alsazos Que buena jugada Entre Felipe Flores Y Juan Delgado Impacta el balón Impacta el balón y eso pasa a llegar obviamente al portero de Alsazos Que había anticipado la jugada Lo preocupante es que entre dos jugadores de Colo Colo Flores y Delgado Flores y Delgado Flores y Delgado se las diseñaron para generar esa situación de riesgo Es un nuevo jugador Es un nuevo jugador pero se lesiona mucho Cerato en lugar de Díaz que ha sido escaso aporte en esta primera etapa Y Leguizamón que es el jugador refuerzo de Everton que viene procedido mayor cartel Puede ser que también tenga Cadía Si no está para 90 Que sea si está para 45 minutos Tiene que hacer algo Everton si quiere Lograr algo más de lo que está logrando Tengo dos minutos de tiempo adicional Muy bien ¿Cuánta anticipación? Dos minutos de adicional Sí, sí Recién estamos en 43 Leguizamón, jugador de 31 años a la que te referías Se ve Mario, un metro setenta Ha jugado una cantidad de equipos Gimnasia de Concepción, Unión de Santa Fe Enegido en España River Talleres Gimnasia de la Plata Arsenal en Arabia Saudita Independiente, Colón Introtamundo Jugador itinerante Parecía Jaime Alves Sí Unos cuantos equipos también en España Faris Gana Colocolo cómodamente Fierro y Vecchio El Chapo fue en salida y la lucha para quedarse con la pelota Atacan para defender en tres Viene el Chapo Atacaron para Felipe Flores Ataca Colocolo No puede ser el tercero Espera Vecchio Sin trata ¡Gol! Casi Casi Lo tuvo Otra vez Vía aérea Vecchio Para estrellar Esa pelota Contra el vesti vertical izquierdo Lanzamiento de Aquina Cuanta desinteligencia en el fondo Everton de Viña del Mar Yo destaco a Emiliano Vecchio Es un tremendo jugador Pero si te cabecea dos veces es porque algo no es malo Algún problema hay ahí de concentración De persecución de marcas en el área de Everton Que debe solucionar inmediatamente el equipo de Viña del Mar Vecchio Pero fue en salida Jaime Valdez Va a pasar Colocolo Espera Fierro El centro para Felipe Flores Emiliano Romero Recomendación de Colocolo Ahí está fue en salida Para buscar a su socio Fierro Otra para fue en salida La pide Felipe Flores Siempre el Chapo Va pasando Va a buscar Va pasando Y va a buscar Ese es Flores Buena idea Buena intención No fue el Chapa Y se complicó en el fondo Everton Lanzamiento de esquina para Colocolo Yo los defensa de Everton A los cuatro del fondo Los pongo a vivir juntos una semana al hombre Para que a partir de eso Comience la generación de diálogo No se habla No se comunica Es por donde está marcando diferencia El equipo de Colocolo ¿Queremos alguna alternativa? Un reality disparo por ahí Atención Ahí está Javis Estiva Menos diálogo que nuestros amigos Que son Taqueros En los peajes En los peajes En los peajes En los peajes Termina el primer tiempo Menos mal Termina Concluye la primera etapa Está ganando Colocolo Gonzalo Gonzalo Tebuco y Concepción Están pagando dos a dos Ronnie Fernández Don Felipe le está ganando por uno a cero San Marcos En la primera vez Señoras y señores Pitazo de Osorio Don Jorge Arranca Segunda etapa de este compromiso Gana la visita Gana Colocolo Atención Titular en el Betis Francisco Silva Titular en el Ojas 1 Héctor Luca y el Morelli Empataron dos a dos Héctor Mancilla Titular en Morelia A los 90 minutos Cerrando la fecha Dos El campeonato Scotiabank Clausura 2013-2014 Después de este compromiso Estaremos con la primera vez Y mañana fútbol Porque continuó la tercera fecha Sí señor Mañana estaremos en la calle Lucio Fariño Por el partido de Santiago Wenders Como local Donoso para encarar Ataca Ewer Tomarón profundo Esperaba Rojas Donoso Y una pifia Bueno recibe a Palestino Mañana a las 20 horas Acá en este recinto Uno de los punteros Palestino Sí señor ¿Cuántos punteros hay? Cuatro con este triunfo De Colocolo Palestino Universidad de Concepción Católica Católica justamente Y Coloca Ahí está Las interrupciones Desde el banco ¿Quién es el que grita? Riffo Riffo Juegue Juegue No se apresuren En terminar la jugada El llevante técnico Doctor Tapa ¿Trabajan las alternativas Don Romay? Tanto en Everton Como en Colocolo ¿Me cuentan ¿Quiénes son las variantes? Le voy a contar En Everton Blasquez Cerato Leguizamón Ítalo Pizarro Camilo Ponce Y Álvaro Madrid Atención que viene Everton Quiere estrechar cifras Saca desde el fondo Mena Vidangosi Olivi Nicolás Orellana Baeza Y Dylan Zuniga Perdía Deporte Concepción Ante Temuco En la primera vez Y lo da vuelta Cuatro a dos Está ganando Paco Ibáñez Marcó Tercer y cuarto Tanto Para el equipo Lilla León de Collao Expulsado Darío Melo En Temuco ¿Trabajero? Sí, sí Que pertenece a Palestino Mundialista en Turquía Ahí se es Ángel Rojas Será sacada desde el fondo Para Colocolo Se lo toma con calma Justo Villar Para responder el fútbol ¿Sabe quién esperaba más? No vamos a hacer un análisis De lo que va a ser su permanencia en Colocolo Con apenas 45 más 4 49 minutos de juego Yo pensé que Jaime Valdez Yo pensé que Jaime Valdez Llegaba más fino en lo futbolístico Más enchufado Más aportativo Desde un arranque Al esquema de este Colocolo Y lo he visto Hasta el momento como uno más No se ha notado El gran aporte Que es lo que se espera Del equipo que estuvo Tantos años en el fútbol de Europa Ayer estuvo cumpleaños 33 años El volante de Colocolo Vecchio Con Gonzalo Fierro Ya espera su sucio Fue en salida José Pedro Ahí está Avanzando Colocolo Recuperación del Chapo Fue en salida Ataca Colocolo Plota que buscaba Gonzalo Fierro Jaime Valdez Emiliano Vecchio La pide Luis Pabés Siempre Colocolo Valdez para Vecchio Quería penetrar Fierro En bloque de ofensivo Marcaviches Con falta Látido libre para Everton Cinco minutos ya De esta segunda etapa Ah, linda la evolución Yo no sé que están esperando Para reemplazar a Díaz Y a Donoso Mientras más se le saca del área Menos aporta Donoso es un killer de área Tiene que estar ahí Metido entre los centrales Un tipo que aguanta Que va bien por arriba Hay que llenarlo de centros Pero lejos del área No No se transforma en el peligro Que puede ser Más cerca del arco arriba La banca del conjunto de Everton Calienta donde está justo Villar Y ya corrió Freitas El preparador físico De un equipo de Bertoneano A buscar Alguien Alguien Cerato parece, ¿no? Y ahí viene Cerato Exacto Se va a ir bien Luis Pobés Espera Juan Juan Delgado Otra para Luis Pobés De pincharle la pelota La recuperación de Jaime Valdés Víctor Víctor Listo Marximiliano Cerato Para poner en saque Desde el fondo Everton Dejó pasar Siete minutos Para Meter un cambio Se va a ir el 21 Nicolás Peñailillo Barroso Volviendo a medias Leandro Díaz Estaba Fierro Para despejar Implica un Hay un atrevimiento Por parte de la Bruna En esta modificación Ya que saca un volante Como es Peñailillo Hace ingresar un delantero Como Cerato Pasa de actuar Con dos puntos A actuar Con tres En ataque Pero Cuidado Porque Peñailillo Estaba cumpliendo Una labor silenciosa En contener El sector derecho De la ofensiva De Cerato Veintiséis años Y ha jugado Cuarenta y cinco minutos En lo que va del torneo Marximiliano Cerato Intenta A través de Leandro Díaz La pide Cerato Siempre Cerato Ataca El cuadro Bulecero Son los fierros Que no le dan ventaja El centro Velázquez Donoso Apareció en su faceta Más exitosa Aunque Sin éxito Porque le da Muy poca potencia Recibe De manera Desacomodada Ese centro Donoso Ella apareció Para Para buscar A través de ese recurso El arco De Justo Villa Esperaba Vecchio Primero estaba Velázquez Ángel Rojas Matías Donoso Siempre Everton Siempre Rojas Espera Donoso Esteban Pabez Para marcar Salida con Luis Va a marcar Freitas Nicolás Vecchio Y Esteban Pabez Alón profundo Para Felipe La marca La marca de Marcos Velázquez Diez minutos Se cumplirán De esta segunda fracción Luis Pabez Se equivoca en entrega Intentaba conectarse Con Juan Delgado Jaime Valdés La pide José Pedro Fuen salida Ataca Colo Colo La dejaron para Valdés Ahí está Jaime Está Vecchio Mira con la libertad Que aparece Fierro Y el Chapa Por allá Está Peñalillo El centro Le dobla la responsabilidad A Vázquez Van pocos minutos De la modificación Pero ya se aprecia Como le dobla La responsabilidad A Vázquez Que no se la puede Frente a estos dos hombres En el fondo En el fondo de Cerato Donoso Matías Matriano Al centro Felipe Flores 6.272 Espectadores Aquí en Luis Ocarina Cerato Barroso Recoge Entre Rojas Ataca Everton Viene Ángel Pensaba muy bien Genual Se equivocó Juan Delgado Freitas Alón para Cerato Sí para Cerato Matriano Levantó el centro Me dio bien Espeje defensivo De Barroso La va a meter A la zona de castigo Salida de Esteban Pabés Hay un adelantamiento En las líneas De Everton De Viña del Mar Que presiona La salida de Colo Colo Intenta asumir El protagonismo Del partido Y a Colo Colo Le queda disfrutar De la contra Cuando se tiene confianza En lo que puede hacer El bloque defensivo La velocidad Los hombres punta Ahí está La posición ilegal De Delgado Si me parece Es milimétrica Pero es Ilegal La posición de arranque De Delgado Donoso Donoso Viendo esto Que tú comentabas Mario Se viene Un hombre a la contención En Colo Colo Claudio Baeza Camiseta número 23 Tendrán a sacar a Valdés Tendrán a sacar a Valdés Con la otra Recusar a un delantero En nombre punta Como primero Como primero Lucho pasa Vilches Segundo tiempo En desarrollo Rumbo al cuarto de hora De esta segunda Tema de trabajo En salida El chapo Está clarito el cambio Está clarito el cambio El técnico De uno de los punteros Es Héctor Tapia Él debe saber Por qué hace Lo que hace Frente al Audax También Reemplazó a Vecchio Y junto con la salida De Vecchio Bajó bastante Colo Colo Para mí ha sido La figura del partido Hasta el momento Tiene que aparecer Una exímia actuación En lo que resta De partido Para que alguien supere Lo que hizo Vecchio En el Mientras estuvo en cancha No era el jugador A salir Claramente Lo está comentando Mario Mauriciano Calabasco periodístico De Romay Ugarte Anotaciones de Fierro Y de Vecchio Fará el 2 a 0 En favor de la visita Colo Colo Sobre el local Everton Cerato para profundizar Ataca Moisés El centro Espera Con acticia de día Y no diga Se ataca desde el fondo Para Colo Colo Se reduce el cambio El que les indicábamos Se va Emiliano Ve que ingresa Baeza Se puede jugar Con zapatillas Juan Sí, claro Con el tipo cancha Puede jugar con ese tipo Porque tiene No es una zapatilla Tiene abajo Sí, tiene que ser Estos peroncitos Que son pequeñitos Igual se resbalan A pesar del lugar El impacto sintético No hace pie bien firme Como lo puede hacer Con un zapato Los dos cambios Que la anticipan El primer tiempo En Everton Ya se produjo uno Y ahora viene el otro Sí, se va a ir Emiliano Romero Camiseta número 10 Y va a ingresar Fue en salida Cierro Valdés Ganando centímetros En territorio Roletero No le pegó bien Muchos abrazos Y aplausos Para el jugador Emiliano Vecchio Al mirar a la banda Dale, dale, dale Dale, dale El primer gol Vamos primero Con el cambio Romero Sí Va a ingresar Luciano Félix Leguizamón Legui 31 años 1 metro 70 Va a reemplazar Al 10 Emiliano Romero Yo decía Que en el gol De cierro El penal La falta de Carnielo Sobre Barroso Fue un tiro de esquina Servido por Vecchio Luego El segundo gol Fue de Vecchio Pero él comienza La jugada En ese torneo Con ese pase profundo Corre 45 minutos Para definir Y la verdad Que esa ha sido La gran diferencia Entre él Y Colo Colo Lo efectivo Del equipo de Colo Colo Estuvo el tercero Sí Con ese cabezazo Que estremeció El vertical izquierdo Del alzazo Y la efectividad De Colo Colo Hoy Se llama Emiliano Valdés Jaime Flores Atropellaba En el hombro De Colo Colo Le cometen falta En lo que sanciona Jorge Osorio Tiro libre Para Colo Colo 16 minutos Segundo tiempo Y ahora que no está Vecchio Aparecen como Cinco dueños Para el Para el balón de la Ahí está la Falca Va por atrás Carnielo Ha jugado un buen partido En su encuentro Debut Hablando del centro Argentino Que hay Debut acá En el fútbol de Chile Venía con buenos Antecedentes Romay Este Carnielo No ha respondido No ha respondido aquello Es un partido De Colón 25 años 15 goles En su carrera Se formó en Atlético Rafaela 15 o 5 15 o 5 Son los de Leandro Díaz Tiro libre Para Colo Colo Está Gonzalo Firro Uno que le tenga bien Atención Entra la orden Osorio Firro Ya buscaba La portería Un revuelto aquí Lanzamiento de esquina Para Colo Colo Se ríen por eso Porque se va a acordar De lo de Aulach Frente Aulach Italiano La apertura de la cuenta Para Colo Colo Fue un tiro Libre Una posición similar A esa El ejecutante Gonzalo Firro Pero se desvió La pelota En un defensor de Aulach Y eso dejó Al portero Bravo En aquella oportunidad Lanzamiento de esquina Para Colo Colo Bajada Al tercer Cabezazo Será Desde el fondo Parecía Barroso Para el cabezazo Luis Pabez Jaime Valdés Ángel Rojas Ángel Rojas Para recuperar Siempre Everton Buscando compañía Barroso Para frenar El avance Del cuadro Esteban Pabez Luis Pabez Llegaba Juan Delgado Falta de Freitas Quiero libre Para Colo Colo En territorio propio 64 minutos De compromiso Cerato Llegaba Firro Quiere Vilche Para buscar camino De salida Con este De Bajada Pabez La pelota De Matías Donoso Va esa Clau Barroso Vilches Apurado Vilches Cerato Para que el sector Remarca de cierro Relanzamiento De costado Para El dueño De casa Pelotazo Largo Salida Salida El cuadro Colo Colino Falta El campo De Juan Delgado No señor El juego continúa Ángel Rojas Llegaba 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 Luciano Liguis Amor El hombre Que aparecía Recuperación De Colo Colo Ahí está El chavo Con salida Va a pasar Fierro Ese es Gonzalo Capri Felipe Flores Va a pasar El chapa Vas a la fierro Vas a la fierro El disparo Lanzamiento de esquina Tiro de rincón Para Colo Colo Lanzamiento de esquina Ahí viene la ejecución Estaba Donoso Para despejar Colaborando con sus compañeros En el bloque defensivo Esperaba Leandro Díaz Ahí Gizamón Donoso Buscando camino de salida Es el Cerato Atacan cuatro Defienden cinco Pero bien Fierro Relavado centímetro De ventaja A Cerato Ha sido todo un acierto La inclusión de Fierro En esa posición Por parte de Héctor Tapia Cuando uno se imaginaba Que el bloque derecho De Colo Colo Lo cubría a fierro Con el chapa Los normales Nos imaginábamos Al chapa de lateral Y fierro de punta Para tener menos recorrido Pero no Él incluyó a fierro de lateral Al chapa de punta Y la verdad Que no ha fallado Porque ha sido La mejor ministracidad Que ha podido tener Colo Colo Atención que viene Atención que viene Bertone Cacerato Vio horrible Quería habilitar A Luciano Linsamón Llamado de atención Para Cerato Salido de Felipe Flores Juan Delgado Ataca Colo Colo Avanza Juan Delgado Atención Llega del duelo Siempre Juan Juan Remate desviado Se la saquea de fondo Yo creo que con la llegada De Paredes Flores se va a trasladar Al sector izquierdo La ofensiva debiera quedar Con el chapa por derecha Paredes por el centro Flores por izquierda La primera alternativa Delgado Este joven jugador Que la verdad Ha sido interesante En cuanto a su aparición En el primer equipo El levante uno El Málaga cero Pedro Morales No ingresó en el Málaga Problemas Con su pierna Izquierda Luis Pavés Está pidiendo el cambio Rota le ganó A Curicó Dos a cero En el final En la primera vez Por eso el llamado Mauro Olini Cerrando esta segunda Ficha de las coaches Para en clausura 2013-2014 A fin del telón A esta jornada La segunda En nuestro fútbol Cerrando las emisiones En vivo Este fin de semana Luego echaremos Para Barnechea Santiago Morin Por la primera vez Van a jugar En San Carlos De Apoquindo Pero Olivi ¿Cómo va a reemplazar A para él? Se fue Llegó la camiseta Y se fue Volvió Ahora llamaron A Tiller Zúñiga Cerato para encarar Cerato Valtimiliano Disparo A través Fierro Para anular El avance De Cerato Rumba la media hora De este segundo tiempo Valtes y Fierro Avanza por salida Avanza Flores Ataca con lo cono Eze fue en salida Sin metro Para Fierro Pase desmedido Donoso Matías Entre tres Siempre Donoso Barroso Marcaba Ahí está Llegaba Le quise a Muno Díaz otra vez Flores Está ganando Lo importante Los problemas que tiene Tiene Colo Colo Los va a ir solucionando Imaginamos a medida Que avancen las fechas Pero insisto En un concepto Del primer tiempo Este Colo Colo Está en rodaje Le falta mucho todavía Si quiere aspirar A la corona Número tres La palabra de Riffo Con el banco Para El Mastotti Se va a producir El cambio Se va a ir Luis Pavés Camiseta 27 Y va a ingresar El jugador De 17 años Camiseta 28 Dilan Zuniga Tranquilo Tranquilo Seis jugadores Seis jugadores Formados en casa Porque Colo Colo En casa Siete Amarilla para Donoso Que significa La tarjeta amarilla Para ese hombre El jugador Busca demasiado Por afuera El uno contra uno El carácter Cuando los hilos Es otra cosa Es el definir Dentro del área El referimos a uno Ya le voy a contar Los jugadores Formados en casa Que tiene Colo Colo Cierro Dilan Van dos Va esa Va a ver Va al cuatro Delgado Delgado Flores Van seis Solo 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 Un pavés Me faltó Esteban Que ya salió Ah esa No se va a salir Me faltó un pavés Me faltó un pavés Cambio en el equipo Se fue Díaz Refuerzo Para este año Everton André Parece que son muchos Los jugadores Que llegan Falcos De fútbol Claro Provienen De buenos Equipos De la primera Edición Del fútbol Argentino Pero seguramente No han jugado Mucho Porque era Una alternativa Prefieren Venir De Chile A adquirir La regularidad El recorrido En cancha Por eso Lo va a ir Sumando A la idea Que avancen las fechas Y Everton Creo que necesita Más de urgencia Que de paciencia El Valle De Concagua En San Felipe Le ganó 1 a 0 A San Marcos Víctor Rambo El técnico Es un mejor Acualito Este amarillo Era Leguizamón Oiga pero este Leguizamón Entró a pelearse Con todo el mundo Discusión Discusión Cruce de palabra Ahí lo vemos Fea Entrada Eso para mi Es roja Así como fue Estricto Osorio Con sancionar El penal El tirón De camiseta De Carnielo Sobre Julio Barroso Si hubiese Si hubiese Aplicado Aquel rigor En la ascensión De la última Falta Me parece Que lo de Leguizamón Era más para Roja Que para Tarjeta Marí Se fue Juan Delgado Camiseta número 22 E ingresó El 16 Mauro Olivi Nos ven en Chile Y el mundo En este compromiso Que cierra Esta segunda ficha Del Scoti A Manclausura 2013-2014 Nos ven en Coyhaique Aquí vi un lienzo De hinchas de coro Se han trasladado Desde Coyhaique Durante vacaciones En la zona Para seguir Al equipo De sus amantes El Navarro También Nos sigue Le dijeron A usted Que le saludaron Pero cuando se le olvidó Yo lo ayudo Cuando se le olvidó Eso es como En los festivales Cuando aparece el Valdés Así es A Coyhaique En este país A Puerto Montt En el sur Marquillo Temuco Osorio Claro En el norte Se lo vamos A Arica Iquique Calame La Serena Coquimbo Copiaputo Gol Bien el equilibrio Camino Sandero Y familia Fue en salida Será lanzamiento De costado Aquellos que están De vacaciones Disfrutando De este verano 2014 Un saludo Para todos los amigos Que están en la costa A esta hora Qué rico Volvimos Relajando de la playa O todavía En la playa Disfrutando del fútbol Con algún refresco Arrugada La piel De tanto meterse En el agua Tostaditos Algunos Coloraditos Otros Colorados por el sol Y por el teléfono Viene El cuadro de Colo-Colo Ahí está el champo Con salida Ahí está Olivi El Pampa Mauro Por avanzar Siempre Olivi Viene con el colo-Colo El centro ¿Quién espera? ¿Quién está? Un hombre caído Está Flores Llegaba Olivi Primero Galsazo Distrucciones para Gino No aparecenó No aparecen Claro Ha pasado por fuera Todo el rato La típica del sur Siempre cuesta mucho más Hacer la diagonal Que enganchar hacia adentro Y salir por fuera Para luego Sacar el centro Este encanto No tiene que ir por fuera Porque es que el daño Lo produce Dentro del área Freitas Freitas Esteban Pabez Se enredó A salido de costado Para Colo-Colo La raya La raya Barroso Ha respondido A lo que pretendía El Colo-Colo Que era reforzar La zona defensiva Porque muchos pensarán Que ha mejorado El funcionamiento No hay una mejora En el funcionamiento Defensivo de Colo-Colo Creo que Esta individualidad Nos referimos a Julio Barroso Ha aportado En demasía Y ha hecho No ver Errores Que anteriormente Se producían En Colo-Colo Atención Que recupera Colo-Colo Mauro Lini No resultó El kilivich Pasamiento de costado Para Everton Rojas Más no pedía Dilan Zúñiga Salido del equipo Por Letero Estamos en vivo Segundo tiempo En desarrollo Quedan 10 minutos De tiempo Reglamentario A este compromiso Anotaciones De Gonzalo Fierro Y Melo Pecchio Despenal Anotado Fierro Camilo Ponce Gino A Lucema A lo profundo Para Ponce Viene Camilo Fue esa pelota Será saque Desde el fondo Para el cuadro popular Próximos rivales De los equipos Con Romay Ogarte Colo-Colo enfrentará A Club Deportes Antofagasta Y el equipo de Everton Viaja a Talca A jugar contra Rangers Partido de esos clásicos De 6 puntos Porque definen Muchas cosas Los dos Sobre todo La permanencia Atención Que viene Rojas Ángel Ataca Everton Esperaba Ponce El chavo Valdés Esteban Pabez Jaime Llegaba por aquel sector Los dos Jogan el día Miércoles 15 Olivi Para recuperar Valdés Olivi Salido de Colo-Colo Palón profundo Para Felipe Flores Está con Colo-Colo Está adelantado Está adelantado Adelantado está Recupere Ni juegue Espera Espera Apoyate Apoyate No me la quiero jugar Me parece que está en línea Felipe Flores Cerato Camilo Ponce Ponce Pasó Pasó cerca Pasó cerca Lo va a ratificar Esta imagen El disparo De Ponce Que ingresó En el segundo tiempo Ahí está A centímetros Del vertical izquierdo Del portero Villar Que estaba vencido Que estaba batido Uno espera Que estos equipos Nos demuestren Que el segundo tiempo No ha estado de más No ha habido Nada diferente Nada distinto En esta segunda etapa Con respecto A lo del primer tiempo Como que Colo-Colo Cerró el partido En el descanso Administró En esta segunda etapa Ese 2 a 0 A favor Que obtuvo En los primeros 45 minutos Le cedió la iniciativa Esperó a Everton Que no fue capaz Igual que en la primera etapa De batir el arco De Villar Y a través de contras Aproximarse Sobre el arco De Gustavo Alsazo Esa ha sido la radiografía De esta segunda etapa Donde de fútbol Hemos visto Bastante poco Ahora Dentro de algunas semanas Nadie se va a acordar Como Colo-Colo Solo de los puntos Que obtuvo Ilegítimamente Hoy frente a Everton Tengo entendido Romay No sé si me puede ratificar Esta información Que es primera vez Que Everton Está ganando En esta cancha Colo-Colo O sea Colo-Colo Perdón Creo que nunca había ganado Acá en el Lucio Fariña De Quillote El equipo de Everton Porque inclusive Había perdido Por la Copa Chile Contra San Luis También Si recuerdan Uno de los últimos partidos De Un anterior técnico Del conjunto De Colo-Colo Al menos Está matando Hasta el momento La mala suerte Que tenía Colo-Colo Cuando jugaba En este terreno Junto a Mario Mauriciano Junto a Romay Ugarte Junto a todo el equipo Humano y técnico Tras las cámaras Estamos llevando El triunfo de Colo-Colo Por dos tantos a cero Sobre Everton Cerrando esta segunda Ficha del Scouts Mancauzura 2013-2014 El que no logra ganar Y tampoco marcar Es Everton Porque 4-0 Frente a Palestino Ahora 2-0 Garacita llena En contra Garacita llena Flores Jaime Valdez Jaime Valdez Este va a poder Mostraba Dilla Allá está El Chapo Fuen salido Va a pasar Valdez El Ador Colo-Colo Porque está ganando Estamos ya En 38 minutos Segunda etapa A contar de mañana Arrancamos con la Tercera fecha De Scouts Estaremos acá En este mismo Recinto deportivo Para Wanderz Palestino Uno de los líderes Palestino Le ganó A Everton En el arranque Le ganó La Universidad de Chile Por la cuenta mínima En esta fecha Y mañana Se verá las caras Con el equipo De Ivo Basay Después de ese partido En el nombre del fútbol Claro Camilo Pulse Vilches Espera Flores Acaba Angel Rojas Fierro Y Villar Con ese verde Furioso En su tricota Para poner Calma Este compromiso Recomendación De Angel Rojas Ahí está Vilches Ahí en mano No señor No señor No 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 Salido de Vilches Este va a poder Rápido Olivi Ahí está El pompa Colo Colo Jugando A lo ancho Ese es Olivi Olivi Será Pensamiento De esquina No señor Lo que pedía a la gente De Everton No existe Recta final Recta final De este Compromiso Olivi Y Valdés Jaime Y Mauro Ahí está el pajarito Jaime Valdés Siempre Jaime Marcaba Marcaba Olivi El lanzamiento De costados Para Everton Hoy está El aniversario De matrimonio Nuestro compañero De labores Don Damián Pérez Ortiz Y doña Carla Fuentes Videla Saludo muy especial Para Damián Y para su señora Esposa Este primer aniversario Muchas felicidades ¿Cuántos puntos? El primer aniversario Están partiendo Sí señor Y está de cumpleaños Hoy Valdemar Méndez Martíjero No me digas Sí señor Un abrazo gigante Hombre que está en el norte 50 años No 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 Si no Si no No tiene nada No 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 Por espíritu 30 Saludos para Valdemar Vuelta 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 De la vuelta De la vuelta Vamos a jugar Ya tenemos manifestación Nuestro público A través de Twitter A través de la red social Con el 25% Con el 25% Nuestro público Elegió a Vecchio Como la figura De este compromiso Con el 9% Y el amigo personal Gonzalo Fierro El chalo Lo dicen algunos Los más de confianza Los amigos En el barrio En el barrio El Gonza Claro El Gonza El público Se inclinó Por Vecchio 43 minutos Yo estoy siempre Por la gente No me ha preguntado usted Pero tengo una sintonía especial Por la gente Por lo que Mi voto va a ser el mismo Del público Yo sé lo mucho Que lo quiere el agente Don Mario El cariño que le tiene De hecho Lo vi aquí en la tribuna Como se lo expresaban Unos gestos de amor De fraternidad De cariño Propio de nuestro verano Además Acrescentado por el calor De la zona Imagínese Un acaloramiento Por expresar Ese cariño Si fuera un abrazo Usted le ganó lejos Al técnico Laurina Comenzamos a elegir El jugador experto Y sigue este compromiso Con esta alegría Don Romay Ugarte Emiliano Vecchio Segundo voto Para Emiliano Vecchio También mi voto Para el 10 De Colo Colo Será un anime De un Mario Mauriciano Usted Así es Cierra la votación Viene Everton Ahí está Gonoso Entonces Jugador experto Easy De este compromiso Emiliano Vecchio Restan solo segundos Para que se cumpla El tiempo de reglamento Viene Fiorra Ataca Y va para el tercero Esperaba Flores Bocó la portería En vez del compañero Se lo hace Se lo hace saber Felipe Flores Que esperaba esa pelota Fue en salida Jaime Valdés Segundo triunfo consecutivo Del cuadro Colocolino Comenzaron ganando Alaudas En el Monumental Y ahora Este triunfo Sobre Everton Instalándose En los primeros lugares En el liderato Junto a Palestino Junto a la Universidad De Concepción Junto a Católica ¿Cuánto de adicción Don Romayularte? Tres minutos Cerato No señor Se va a llenar Mauro 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 En salida Valdés Con el otro costado Muy abierto Está Olivia Esperando en su momento El fútbol de Italia Nos devuelve Otro Jaime Valdés Claro Con más experiencia Un poco más viejo Viejo para el fútbol Joven para la vida Pero yo recuerdo Al Jaime Valdés Barroso Que hace algunos años Era un tipo Eminentemente encarador Donde recibía encarada Era buscar el 1 a 1 Era pasar Constantemente Repetidamente Y ahora lo vemos Mucho más conservador En su juego Más reemplazado En su posición de arranque Más cooperador En zona media Pero con mucho menos vértigo Del Jaime Valdés Que partió Italia Hace ya Más de una década Tiempo de adición Es que se juega Acá la Lucia Fariña Cerrando esta segunda Fiesta del Schultz Esteban con fuera 2003-2014 Se elegran Los Colocolinos Este triunfo Fierro Esteban Pabés Presiona Felipe Flores Ahí está D'Alsasio Para devolver Ponce Marcada El Chilibilche Avanza Everton De Guizamor Será Saque de fondo Los rendimientos Varían con las fechas Con el correr Con el pasar De las jornadas Pero lo que hizo Pero lo que hizo Ponce En los pocos minutos Que estuvo en tancha Me pareció más De lo que ofreció El esfuerzo extranjero Leandro Díaz En ese sentido Es un plus Para el técnico ladruna Porque tiene más alternativas En ataque Que puedan traducir En goles Que puedan ser efectivos Porque Everton Se ha generado situaciones Pero no ha logrado Convertir Ninguna Por la intericia De su delante Estamos invitados A celebración De don Dando Para la casa Celebran todos Este triunfo De Colo Colo Trescia En los colores Del cuadro ruletero En esta tarde Día domingo Ahí viene Fuen salida Lápiz de Felipe Flores Ataca Colo Colo Cambio de surco Para Olivi Viene Mauro Está el Pampa Está Lalsazo Para quedarse Con la pelotita Donoso En este preciso momento Señoras y señores Le pone término Este compromiso Jorge Osorio Lo concluye Triunfo Para la visita Con lo Colo Segundo triunfo Consecutivo Ganó en el arranque Frente al Audax Gana Acá como forastero En Quillota Partido concluido Cero para Everton De Niño del Mar Dos para Colo Colo Anotaron Gonzalo Fierro De penal Emiliano Pequio Partido concluido Partido terminado Triunfo para el forastero